Este importante ciclo de su vida tiene un enorme significado para nosotros. Podemos decir con toda honestidad y franqueza que fuimos muy afortunados durante estos 56 años de su presencia haciendo periodismo. Abrazando esta hermosa profesión como usted siempre lo señala por más de cinco décadas. Y a través de su respetable labor nos abrazaba a miles de familias ecuatorianas. Entregarle este merecido reconocimiento por su labor en defensa de la libertad de expresión y por ser un ejemplo de integridad y transparencia. Estamos seguros que el legado de don Alfonso seguirá inspirando a varias generaciones de periodistas y comunicadores. Convencidos de su lucha por la libertad de expresión y por los derechos a la información y comunicación. Felicidades don Alfonso Espinosa de los Monteros por una carrera tan digna. Usted nos ha demostrado que es posible terminar un ciclo de la vida con toda honestidad y transparencia. Gracias por todo el legado que nos deja al Ecuador.